Hola, hola mis amigas y amigos, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos y bienvenidas a un video más de atuendo y perfume. Les cuento que el día de hoy voy a Nogales a recoger una medicina para mi Isabela. A lo último de este video les voy a estar poniendo un pequeño clic para todas aquellas que me han estado preguntando por Isabela. Muchas gracias por todos sus comentarios y pues ahí se los voy a estar dejando, chicas, por si les interesa saber un poquito más. Entonces el día de hoy decidí ponerme esta blusita en color guinda, como pueden ver, y traigo este suetercito en la parte de arriba. No hace mucho frío, mis amigas, por eso pues traigo este suetercito que es un poco delgadito, no es nada grueso, pero como les cuento, no está haciendo frío aquí en mi ciudad, estamos como a unos 68 grados más o menos, Fahrenheit, y lo estoy combinando con esta faldita de piel. Esta faldita tiene esta parte de esta moda que regresó, no sé de qué años fue, pero a mí me parece muy curioso, lo he visto en shorts, lo he visto en pantalones de mezclilla, y le da la vuelta a toda la parte de atrás, como pueden ver. Entonces, me estuvo gustando bastante, no sé, cuéntenme ustedes si les gusta esta moda, y traigo este cintito, no acostumbro mucho a usar cintos, pero como trae los, estas cositas donde se meten los cintos, no me acuerdo cómo se llaman, pues sí me puse este cintito para que le dé vista. Y la faldita es arriba de la rodilla, tiene las bolsitas por aquí, tiene en este lado, y también de este lado, por allí atrás está Isabela, como la pueden ver, y está Lulú también, y tiene, ya les comenté que era arribita de la rodilla, y pues es una faldita muy cómoda, como voy a estar manejando como una hora para allá, y otra hora de regreso, pues me quise ir cómoda, incluso en lo que son los zapatos, traigo unas botitas también bastante cómodas, son unas botitas de terciopelo, no sé si la cámara va a lograr captar de ese tipo pelito así bien suavecito, yo les digo terciopelo, el tacón es como tacón así todo a lo largo, entonces no cansa para nada, y como les digo están bien bien cómodas por si tengo que caminar, y para manejar también están bastante comoditas. Bueno, esto es como voy el día de hoy, un atuendo bastante sencillo, bastante normal, no sé cómo lo vean ustedes, ahí me platican si les gusta, si no les gusta, y esta vez lo voy a estar combinando con una carterita de mano, el día de hoy no llevo una cartera, una cartera grande, llevo esta carterita que es de Victoria's Secret, y es la misma telita como velvet o terciopelo de lo que son las botitas que les enseñé, y esta carterita pues nos sirve para meter las tarjetas, el dinero, y le puede caber hasta el celular, me parece muy cómoda para llevarla así en la mano, y pues es lo que me va a estar acompañando el día de hoy, espero que les guste este atuendo sencillito para ir rápido a hacer diligencias mis amigas. Entonces ya ahorita de frente les estaré contando lo que traigo en el cabello, en el maquillaje, y un poquito más que les tengo que decir. Bueno, nos vemos ahorita de frente mis chicas, ¿ok? Y ahora sí ya estamos de frente para enseñarles un poquito más de lo que llevo el día de hoy, vamos a empezar como siempre por el maquillaje, traigo la base, el contorno, el rubor, el iluminador, y traigo como siempre mis pestañas pintadas, un color bastante fuertecito en la boca que ahorita les voy a estar enseñando, y en mi cabello lo traigo lacio, como es mi cabello normalmente, no, así como lo traigo lacio se ve muy poquito, muy poco volumen, por eso les he contado que me gusta más con ondularlo o hacer chinitos o roles, como les digan ustedes. Y bueno, en los accesorios traigo esta cadenita de por aquí, si pueden ver es una plaquita y por aquí es la L, para las que no saben mi primer nombre es Lisette, así es que por eso como no encontré la Y de Yesenia estuve escogiendo la L, y trae otra más, otra que es más larga y tiene la L por aquí, pero no me la estuve poniendo el día de hoy porque la blusa tiene esto de por aquí. Y pues tiene sus aretitos también, que son estos, venían con varios aretitos, los otros son también la letra L, y aquí en las manos traigo este relojito, que es en dorado y plateado, y estos dos anillos, y por aquí traigo esta pulserita, sencillita también, y traigo este anillo, así es que vamos un poquito light en lo que son los accesorios el día de hoy. Y creo que es todo, bueno voy a pasar a enseñarles lo que es el labial, pero mis amigas me van a perdonar porque les voy a deber el nombre. Este es un labial de L'Oreal, de la marca de L'Oreal, y es dos en uno, por este lado tenemos lo que es el color, que sería este como tipo guinda, como lo es mi ropa, el suetercito que traigo el día de hoy. Y ya que ponemos, aplicamos este labial, seca como mate, pero si queremos darle un brillo como se ve aquí en mis labios, le ponemos este de por aquí, que ya es como un tipo brillito nada más para los labios, y ya no se sienten resecos, y le da como otro, luce de otra manera al brillar los labios, ya no se quedan en mate, simplemente les digo que me van a tener que disculpar porque el color no se lo encuentro, me parece que estaba aquí en este sticker que le falta. Acá abajo dice un nombre que es Baume, no sé si sea la verdad ese el color, pero pues sería de esta marca L'Oreal, como les digo. Y bueno mis amigas, ese es el labial, y ahora solamente les voy a hacer un pequeño anuncio, les quería pedir una disculpa porque el día de mañana, que es lunes mis amigas, no voy a estar subiendo el video de rotación de perfumes, como les estuve contando de frente, me la he llevado un poquito, un poquito triste, desanimada, pero también envueltas con lo que ha sido por mi Isabela, llevándola al médico, y ahorita como les conté también voy en camino a recoger unas medicinas, entonces no me dio el tiempo para grabarles ese video, pero les voy a estar subiendo un recorrido que hice por la tienda de Burlington, entonces para reemplazar el video de rotación de perfumes, pero les prometo que para el otro lunes lo van a tener como siempre. Y bueno mis amigas, ahora sí voy a pasar a lo que es la fragancia. Y la fragancia que se me atojó usar el día de hoy es nada más y nada menos esta belleza de por aquí, Pure XS de Paco Rabanne, la víbora me encanta, sé que a algunas de ustedes no les gusta esta botella por esa víbora, les da como cosa que traiga este animal enrollado aquí. Esta fragancia tiene reseña en mi canal, así es que si gustan ir a verla, saber un poquito más. Así a grandes rasgos les puedo decir que es una fragancia exquisita, perfecta para días fríos, aunque no está haciendo tanto frío, pero yo ya me la quiero poner. Tiene esa nota que es muy distintiva de las palomitas de maíz, tiene flores como el ilanilán, tiene coco, tiene durazno, tiene amberwood, tiene sándalo. Es una fragancia dulce con toques amaderados, con toques salados por las palomitas de maíz, pero que se van acaramelizando, es lo que siento yo. Y es una fragancia muy bonita, no del gusto de todos por ese toquecito de palomitas de maíz, pero en lo personal la disfruto bastante. Muy dulce de las mías, así es que vamos a empezar a atomizarla. Voy a empezar por la parte de atrás, como siempre mis amigas. Dulcecitas son las que me gusta usar ya en días fríos, en días cálidos. Ay, qué rica. Cuéntenme si ustedes les gusta, cómo les va con ella, porque sé de algunas personitas que no la soportan por esa notita que tiene de palomitas de maíz. Si mal no recuerdo, otro perfume que tiene esa nota es el Miss Dior Cherie, pero el que está descatalogado, de los primeros. Pero qué rica es esa nota en los perfumes. Para mí hacía una combinación perfecta con lo dulce. Voy a hacer la novecita. Y pues como voy yo sola en el carro, no voy a atosigar a nadie con este aroma, así es que no se me preocupen mis amigas. Si me atosigo, me voy a atosigar yo sola. Un poquito más. Ay, qué rico. Listo mis amigas. Vamos a dejarla ahí. Y pues muchas gracias por haberme acompañado en otro video. Esto es para las que me han estado preguntando por mi Isabela, chicas. Ahí está. Como la pueden ver, un poquito triste. Sigue ella por, ya saben que está pasando una enfermedad. Ella ahorita está con linfomas. No son tan malos como pensábamos. No llegan a ser un cáncer. Pero sí, como la ven, está triste. Ha bajado de peso. Y pues mi Sabelita parece que se va a recuperar, mis amigas. La vamos a estar tratando. De hecho, el día de hoy les voy a estar contando en el atuendo que voy a recoger una medicina para ella, a nogales. Así es que por eso decidí ponerles este corto video, lo último para que puedan ver cómo está Isabela. Como les digo, se la lleva acostadita. No tiene mucho ánimo de nada. Pero dice el doctor que con la vitamina, con el desinflamatorio que le van a estar dando y también medicina para la anemia. Porque como ha tenido tantos días sin comer, pues ella va a ir recuperándose poco a poco y esperemos que así sea. Isabela, dile, hola chicas. Mamá, saluda a las chicas. ¿No quieres, mi amor? Estás muy cansada, mi vida. Ella es muy gordita y pues las libras que ha bajado no se le notan mucho, pero sí ha bajado como 30 libras, chicas. Aquí en la parte esta de ella se le nota que ha bajado y por aquí tiene una bolita, como pueden ver. Entonces eso es lo que nos tenía un poquito preocupada. Su patita que traía ya le ha mejorado lo hinchado. Solamente se le ha quedado lo que es como esta peladura y en la otra que tiene esa peladura de por ahí, pero ya no la trae tan hinchada. Entonces solamente para dejarles saber a las que me han preguntado por ellas, chicas. Aquí está Isabela, un poquito triste, pero aquí está. Y aquí está Lulu. Lulu, estás acompañando a tu hermanita. Lulu, saluda a las chicas. Bueno, este pequeño clip se lo voy a dejar a lo último del video para que puedan ver, ¿ok? Gracias, chicas, por sus oraciones, por sus comentarios y por todo lo positivo que le mandan a Isabela. Diles, bye mamá. Bye mamita. Está triste como pueden ver sus ojitos, pero ya va a ir mejorando con el favor de Dios. Si te gustó este video no olvides darle un like, no olvides suscribirte al canal si no estás suscrita y no olvides tocar la campanita para cuando yo suba un video YouTube te avise. Yo les mando un beso, un abrazo y nosotros nos vemos en el próximo video. Bye. Bye.